Música Que lleves sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Pasarte tu intimidad y tu ternura Para amaros y más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices que ha dado del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amar es salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos deja el robo Sin derramar ni una gotita de dolor Amar es salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Anhelante como un puma entre las sombras Engaje tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las lunas de tu pecho Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el postro del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y no vio la madrugada con ojeras Deberados diciéndonos adiós Amar es salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos pegue al ramo Sin derramar ni una gotita de dolor Amar es salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Amar es salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos dejamos Sin derramar ni una gotita de dolor Amar es salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Amar es salvaje Amar es salvaje